¿Es verdad que tenés ganas de retirarte un poco de la parte de exposición? El programa se terminó, se terminó, se termina en diciembre, pero sí no lo quiero seguir haciendo, Pamela de la tarde. Después por ahí leí Año Sabático, no sé lo que es tomar un año sabático toda mi vida desde que soy muy chica, no lo hagan en sus casas, porque soy niña, trabajo, no sé lo que es no trabajar, no podría. Es muy lindo. No podría no trabajar. Es muy lindo. No, no podría, no, no podría no trabajar, por eso estoy siempre pensando, ahora me estoy preparando una charla, ¿cuándo la daré? No sé, pero me preparo que el día de mañana si aparece la oportunidad o qué voy a hacer, siempre estoy atenta a que salgan cosas que me hagan feliz. Tal vez no encajaba mucho con el último tiempo. A mí me gusta escucharte porque hay que ser valiente también para decir, mirá, no es esto, ¿viste?